¿Cómo te has desplazado hasta el campus universitario? ¿Has utilizado el transporte público, la bicicleta o has venido andando? Estas son algunas de las preguntas que han formulado los técnicos de la Unidad de Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València. A todo aquel que se ha acercado hasta los diferentes stands ubicados en el campus de Vera. He cogido el metro en Godella y luego en Empalme el tranvío hacia aquí. A pie, he venido a pie. Resido aquí en Valencia en un piso de estudiantes y aunque tenga que andar 20 minutitos es mejor andar. Y es que como cada año la UPV ha celebrado la Semana Europea de Movilidad Sostenible. Y el Día sin Coches es una conmemoración incluida en el objetivo de sensibilización y conciencia opción del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible 2015-2020 de esta institución. La UPV tiene aprobado un Plan Estratégico de Movilidad Sostenible desde 2015 a 2020 y uno de los objetivos de este Plan Estratégico es el conmemorar evidentemente el Día sin Coches y hacer todo tipo de acciones para que la propia universidad fomente y con tantísima gente que tenemos aquí que se mueve cada día se intente llegar a una movilidad más sostenible entre todos. En esta ocasión y coincidiendo con el EMA elegido por la Comisión Europea la campaña se ha centrado en una de las premisas del Plan de la Politécnica. Fomentar el uso racional del vehículo privado motorizado. Evidentemente hay que promover el uso siempre de venir a pie en bicicleta o en transporte colectivo pero si no tienes más remedio que venir en coche lo que hay que intentar es llenar el coche al máximo y fomentar el coche compartido. Entonces nos hemos unido al lema de este año y nosotros también hemos pretendido en esta celebración del día de hoy promover el uso del coche compartido. Aunque en el campus de Vera el transporte en vehículo privado motorizado se ha reducido en un 16%. De acuerdo con los datos alrededor de 14.000 personas se desplazan en coche o moto. Además tal y como se desprende del análisis, cerca del 75% de los miembros de la comunidad universitaria que viene en coche no lo comparte, estableciéndose un índice de ocupación medio de 1,4 personas por vehículo. La gente que no estaría de acuerdo en usarlo es básicamente porque no conoce a la persona que va a conducir o no conoce a los amigos. Entonces esa genera una desconfianza que podría ser el principal motivo de no usarlo. Y en segundo lugar la comodidad, el 20%, rondando el 20%, eso es el segundo motivo de no utilizarlo. Por ello la creación, difusión y seguimiento de una aplicación dirigida a la comunidad universitaria forma parte del objetivo número 22 del Plan Estratégico de Movilidad Sostenible de la UPV. La Unidad de Medio Ambiente ha creado una página web que se llama Policar, es policar.upv.es en donde se promueven herramientas de compartir coche. Entonces se promueve principalmente la que ha creado el Ayuntamiento de Valencia en el que además hay un destino claro del campus de Vera y además otras aplicaciones que la gente puede usar, intentando crear amigos, utilizar a la propia comunidad universitaria para intentar que sea cómodo y que barreamos un poco el miedo a que va a ser un desconocido. La Semana Europea de la Movilidad 2017 ha concluido en la Universidad Politécnica de Valencia con la celebración del Día sin Coches, premiando a todos aquellos que se han trasladado hasta el campus de forma sostenible.